Mismo barrio, misma calle, misma casa y hasta una misma familia. Fue atacada dos veces. Recuerdan, esto sucedió hace una semana. El sábado 15 de octubre, el día de la madre, la noche anterior al día de la madre, cuando delincuentes que venían caminando, ese hombre estaba bajando el regalo para su mujer, lo corren y le terminan disparando cuatro veces. ¿Para qué? Para que deje las llaves del auto. De hecho, el hombre dejó el regalo, largó el celular, lo siguieron y le dispararon cuatro veces. Le dieron un tiro en la cadera, esto sucedió la semana pasada, y además un tiro en el pie. Afortunadamente, el hombre se recuperó. Pero miren esta cámara, ¿la ven? ¿La registran cómo es esta cámara? Vuelven en aquella oportunidad los delincuentes al auto, intentan abrirlo, intentan arrancarlo, no pueden. No pueden. No pueden. Y se terminan yendo con el regalo del día de la madre, con el celular y nada más. Fíjate todo el tiempo que estuvieron. Pero miren el ángulo de la cámara, ¿eh? Ahí está. Se van. Bueno, miren lo que pasó este fin de semana. Señor director, si podemos, cambiemos. Mirá, el cuñado de esa persona que se recuperó del barazo de la semana pasada llega a la casa. Y mirá, en la esquina doblan este fin de semana tres motos con delincuentes arriba. Cuando el hombre se está bajando, 28 años, levanta las manos, no salió corriendo como su cuñado. Una manera de los últimos tiempos, Claudio. Los ataques de motochorros en grupo, ya no una moto, sino en varias. Para llevarse, ¿qué? Una moto más, probablemente para cometer otros hechos delictivos. Y, de hecho, se suben. El hombre queda ahí quieto, con los brazos en alto. Se suben a la moto y se la van a llevar, a robar. Es la misma dos cámaras que vimos la semana pasada. En este caso, por suerte, no hubo dos disparos. En el mismo lugar, la calle Brasil, al 3.700. ¿Coincidencia, Claudio? Barrio, Villa Constructora. Creen que no es la misma banda. Una era una banda que andaba caminando, con gente que andaba caminando, y que esta es una banda que se dedica a delinquir en motos. Que unos buscan autos y que los otros buscan motos. Pero, bueno, eso es lo que creen los investigadores, que tendrán que trabajar un poco más con estas imágenes y esta pobre gente que, imaginate cómo queda afectada. ¿No te recuperaste de los dos disparos que la semana anterior ligaste y salvaste tu vida de casualidad bajando un regalo del Día de la Madre que llega tu cuñado a tu casa y le roban la moto en la puerta de tu casa? ¿Cómo quedás en términos de miedo, en términos de seguridad, en términos de querer salir a la calle? Impresionante. En una semana, los dos hechos. Se juntaron el cuñado y la víctima de la semana anterior. Y vamos a escuchar qué dijeron. Yo cuando llego, estaciono, para abrir rápido el portón, para meter la moto, cuando me bajo y doy vuelta la llave, miro y ya veo las motos en la esquina. Ya en ese preciso momento me di cuenta de que me iban a robar, por eso no atiné a entrar a mi casa. Preferí que me disparen a mí o me roben a mí antes que entren a mi casa. Básicamente bajaron al grito de quedate quieto porque te mato y yo, flaco, llévate todo, levantando las manos, se llevaron los celulares, plata, se llevaron hasta los chupetines que tenían en el bolsillo. Y yo atiné, flaco, llévate todo, llévate todo, no, quedate flaco, llévate todo. Y bueno, si querían, se la prendían a la moto, que se la lleven, no me importa. Hoy puedo agradecer que estoy vivo. ¿Tienen cuatro delincuentes? Cuatro delincuentes en dos motos. En cinco oportunidades me dispararon el día sábado, un día antes del Día de la Madre, justo cuando veníamos de comprar los regalos para mi esposa. Bueno, cuando había el delincuente que se acercaba y gatilló de entrada, atiné a alejarlo lo más lejos de casa y bueno, la bala me alcanzó acá media cuadra, más o menos, la que me impacta acá en la cintura. Esa es la que rompe parte del intestino abajo y bueno, por eso tengo bolsa. Ahora, en cuatro meses me tengo que volver a operar otra vez y no hace ya unos ocho meses la rehabilitación hace más...